Hago mis videos con monedas de IGPAUT, la mejor página, confianza absoluta y entrega inmediata 2.0 Utiliza el código SEBASARG3 para un 6% OFF Toda la información la podes encontrar en la descripción del video Que tal amigos, gracias por este nuevo play nuevamente Ruleta rusa y hay que tener gobelins bien cargados porque la ruleta rusa de hoy Es nada más y nada menos que con los sobres de 100k Sobres de 100k que por ejemplo hace pocas horas me dieron un Neymar Totti El tweet que elegí para jugar esta ruleta rusa es el que están viendo acá en pantalla Debo descartar el sobre 1, 4 y 5 Por lo cual el 2 y el 3 van a ser míos Y si lamentablemente me llega a tocar un Totti en el sobre 1, 4 o 5 Lo tendré que descartar Como ya lo hice con un fideo de Di María de Champions League Realmente estoy muy nervioso pero confío en el olfato de esta semana Que me va a dar el Totti número 10 quizás Y veremos si logra salir con vida de esta ruleta rusa Recuerden que me pueden seguir en Twitter en la descripción del video Van a encontrar el link, los invito a seguirme Eso nos permite estar mejor conectados y que las respuestas sean más rápidas Antes de comenzar les pido por los huevos Que significa descartar 3 sobres de 100 En época Totti básicamente la mejor de la temporada Creo que podemos llegar tranquilamente a unos 1000 likes Amigos vamos con el primero Recuerden este sobre lo tengo que descartar Por lo cual EA te juro que estoy recontra recagado de verdad Estoy cagado de verdad Porque la verdad que esta semana ha sido épica Y me han salido varias Totti en sobres Ojo EA este sobre lo tengo que descartar Había un compatriota croata de Rakitic Había un compatriota era Modric, Totti Menos mal también Sterling, Hernanes Para ser sincero lo he sacado bastante barata Pudo haber sido peor Ahora si con mayor tranquilidad Sobre 2 y 3 los voy a abrir bien relajados Porque son los únicos dos de esta tanda de 5 que me pertenecen Y es por mandame el décimo Totti de la semana Acá te lo pido por el amor de Dios No Oscarcito Oscarcito y un if Ha salido Oscarcito y un if Un nuevo if Y que más, que más Nada más Me voy a guardar A Welbeck Me voy a guardar a Ferreira Lindo, linda cresta a Ferreira Y tiene wifi Y me tocó Oscarcito A quien voy a guardar Y todo esto amigos los descarto Se viene el sobre 3 Y es porque Es ahora hermano Es ahora No es después Es ahora Porque el después Significa que serán Los dos sobres que me restan Y es sobre de descarte Te lo pido por el amor de Dios Que sea ahora Quiero el décimo Totti de la semana hermano Por favor Ahora Dale Si no me puede tocar Bueno Robben 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 No está mal No está mal Robben No está mal Recuerden que el año pasado A Robben le metió un tiro en la frente Fue del primer gran jugador Que descarté Bienvenido Arjen Robben El holandés Que no la suelta ni para comer Bien Robben Y quien más Quien más Casemiro Y company Muy bien Muy bien Este sobre Company Me lo guardo Y Robben Me lo guardo A ver Hasta ahora bien Si hasta ahora bien Pero quedan dos sobres Que voy a tener que descartar Te lo pido por favor No te sartes No te sartes Sobre 4 y 5 Tengo que descartar Ambos sobres 4 y 5 La puta madre Dos descartes De sobres De 100 Me ha tocado Robben Me ha tocado Robben Company Unif Que me los pudo guardar En el sobre 2 y 3 El sobre 4 y 5 Tengo un olfato Adiós Lora Descartes Hijo Me muero Te lo pido por favor Ojo con lo que mandas Bueno Uy unif Ay 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 Concha de la lora La puta madre Más o menos Entre estos dos jugadores Tengo unos 40k De poder de venta Pero lamentablemente Este sobre Al igual que el que viene Lo voy a tener que descartar 24.144 monedas Descartadas Último Sobre Todo puede salir en paz y amor Pido por favor Que el balazo No duela Si el balazo es azul Me va a matar Te lo pido por favor Ea No olviden darle like Suscribirse amigos Me ayuda mucho A seguir creciendo Ojo Ea Te lo pido por favor Estoy atado con un precinto Esperando el tiro No te zarpes No te zarpes No te zarpes No te zarpes Pudo haber Sido Mucho Peor Sinceramente Pudo haber sido Mucho peor Este sobre Toca Descartarlo Se va a descartar Ya lo tengo ahí En el si preparado Amigos Muchas gracias Por haberse pasado Gracias por todo el apoyo De esta última semana Seguramente cuando vean este video Ya el canal Haya logrado Los 25k El primer cuarto De los 100.000 Un objetivo Muero por tener esa placa Ahí colgado Al lado Del cuadro De Martín Palermo Amigos Me despido Espero que les haya gustado Esta serie Gracias por haber acompañado Me despido Esto ha sido todo Por suerte Esta ruleta rusa Me benefició Dentro de todo Amigos Nos vemos La próxima Muchas gracias Y hasta la próxima Lo tengo que descartar Después dicen que Fake Pimba Descartado Ahora sí Chau Buna Es 또 ir 石al Raúl Chau Schau CC por Antarctica Films Argentina